Vámonos a bailar Vamos a bailar este tema Nuevecito, calientito Imparable Morales La nueva era Sale Tú me sigues, yo te sigo Está dicho y comprobado Todos los mexicanos La banda más cabrona Chingona y matona Niños malos Una B&B Papi de papis El piqui Perro flaco desfavoso Niños malos Vámonos y que vengan a salón Aún el bajo Súbele, súbele Ideas Vamos a bailar La saco y sana Con el sonido El sonido El sonido El sonido El sonido Más del que toca chido Vamos a bailar Pensaron que no íbamos a venir Ya se la pelaron Ya estamos aquí Niños malos Malos, 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 malos Venimos a representar Perro Perro Scrappy Mara Smoky El piqui Oso Es el chaparro flaco gallo Seco Desfavoso Es el chango bando El chapo y el flaco Puros niños malos Puros niños malos Puros niños malos Con el sonido Más del que toca chido Más del que toca chido Vimeos o mideros El kilo Filadelfia presente Tú me sigues Yo te sigo Andábamos de parranda Hoy y siempre llegó Toda la maldita VIP Jefe de jefe Check Entertainment Pura VIP Pura VIP Jansy Flores Rayo Esmeralda Yasmín Ese salvaje Y pirata Tímido Armando Nelson Escobar El Perry Lo dice mi canal El Alexi Alon Una VIP Una VIP Todos los niños malos Échame una caos Échame una lámpara La manta Sabroso Niños malos La familia mexicana Perro Chango Sisi Moreno Paco El Santo Vivo Ese chato Niños Malos 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 Quinta Quinta Vendida La mamá de todas las cumbias La cumbia Sambuesana Llegó el perro Toda la DME Papi Chulo El títer El títer Jory títer El chochi loco Perrito y el flaco Brooklyn EMP Vamos a bailar Vamos a bailar Unos niños malos Unos niños malos Unos niños malos Unos niños malos Con el sonido El sonido El sonido El sonido Más del que toca A la virgen Le pido perdón Porque con la santa muerte Hice un pacto Que se meta con mis carnales Niños malos No descansaré hasta meterle Sus vasos Maldito Trevi Perro Camarón Oso Mickey En leches Ese flaco Y el mara Cholo Desmadroso Hasta el estado Mi carnal El kilo Maldito Mara Cholote Toda la quinta avenida Va a ser madrazo Toda la nueva era Feliciente Feliciente Así deseamos Tomás por tu estilo Y carisma Y sencillez Eres una persona Digna de admirar Por eso te venimos a apoyar El famoso El pop Del pop Del pop La hermosa Caris Panchito Vázquez La hermosa Neth Sugar Mami Letty Marie Toda la perra vida Con el Miguelón Tú me sigues Tú me sigues Yo te sigo Amigo ¿Cuá Brazil? ¿Cuánto windows quando? Son, six, 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 six Sabón ¡Tambones! Entre subir y bajadas Latin Boy, Niños Malos, DMV No se andan con mamadas Y como gozas Es el pepo y perro El es Joaquín Gato Es el Leches Barajas 100% Niños Malos Sabrazo No es por presumir, mucho menos por Agandallar Solo te venimos a apoyar Contigo Master Niños Arcoiris Gran Familia Mexicana Santa Isabel Cholula El Pinche Cabro Trucito Maño, Gazuelas, Pavo Chacal Gasolín, Greñas Es de Muletas, Mojarras La Gente de Chonelita La Bella F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Si, 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 si El carnal Nazario Flores